Es momento de decir adiós y en el cielo una señal En ti me hará pensar donde sea que estés Y te alejes como lo hiciste hoy Desde aquel lugar te solí observar Tu rostro cautivaba mi mirar Reías sin parar o acaso llorabas Tu cabello no me lo permitía notar Es momento de decir adiós y en el cielo una señal Radiante brillará por la eternidad En el camino que nos falta por andar Te volveré a encontrar En el camino que nos falta por andar En el camino que nos falta por andar